Acá estamos con Luciana. Hola Luciana, ¿cómo estás? Bien. Dime por qué correte a los gaticos. ¿Qué estás hablando? Esa es la cara, la que correte a los gaticos. Lo dijo Silva, porque viene a estarme jodiendo todavía a mí, que y no se me la puede joder él mismo. Ella coge los gaticos por las hamburgas. Dile a ese que me preste una bolsa para yo poder coger un gato, pero no, como no hay gato, yo cojo gatos invisibles y se las pongo a las hamburgas para que yo se me hagan buscar. Estoy diciendo que ella coge una bolsita para coger un gato para las hamburgas. Está lleno de conjugaticos, eso es pura embuste. Efectivamente, está diciendo que sí. Alias la gatuela. Mira, alias, yo no me llamo alias, Lucianita. Alias la mano larga, la que coge los gaticos. Alias, yo no me llamo alias, yo no me llamo alias. ¿Tú vas a sacarte eso? ¿Qué estás diciendo? No, por ahí. Mira, plata, la señorita, ¿verdad? Porque te voy. Estamos acá en directo para el New Coast de Foz. Le vamos a hacer una entrevista a Luciana. Vamos para acá. Acá estamos con Luciana. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Ya. Esa es la que coge los gaticos, la que los corretea. Dime, ¿por qué corretea a los gaticos? ¿Qué estás hablando? Esa es la cara, la que corretea a los gaticos. Lo dijo Silva, porque viene a estarme jodiendo la vida a mí, que no se me puede joder él mismo. ¿Y por qué corretea a los gaticos? Que yo no correteo gato. Efectivamente, está diciendo que sí. ¿Qué es la que no estoy cosiendo? Esa es la cara. Ella coge los gaticos por las hamburgas. ¿Por qué correteas a los gaticos? No correteo a ningún gato. Efectivamente, está diciendo que sí. Yo no correteo. ¿Cómo los compras? ¿Cómo compras a los gaticos? Yo no compro gato. Está diciendo que sí, Silva. Yo no compro gato. ¿Y cómo los coge? Para que no taruñen, no te muerdan. Mira. ¿Me pasas una bolsa para comer un gato que está allá? ¿Me pasas una bolsa? No tengo. Entonces, dile a ese que me preste una bolsa para que coge un gato, pero no, como no hay gato, yo cojo gatos invisibles y se las pongo a las hamburgas para que yo se me hagan buscar. Está diciendo que ya coge una bolsita para que coge un gato para las hamburgas. ¿Qué bonita? Yo no cojo gaticos. Eso es pura embuste. Efectivamente, está diciendo que sí. Alias. Alias la gatuela. Mira, alias. Yo me llamo alias. Lucianita. Efectivamente, ella es la que coge los gaticos, las que los cojan, pero solamente se lo hace para las hamburgas. Dios mío, ¿quién dijo que yo un cojo gato? Mami, yo un cojo gato. No. Entonces. Está diciendo que sí, hasta la mamá dice que sí. Dijo que no. Va a seguir correteando gatugos. No. Le vas a dejar de cantar a los pobres gaticos que siempre te los coge. Ya, ya, ya. Ya no hay casi gaticos en el mundo por ellas. Todos se los acabó. Ya, sí. Todos me los acabó. Todos me los acabó. ¿Y para qué coge los gatos? Para nada. ¿Tú coges los gaticos para las hamburgas? No. No los cojo para eso. Efectivamente, está diciendo que sí. Alias la mano larga. La que coge los gaticos. Alias. Yo no me llamo Alias. Yo no me llamo Alias. Yo no me llamo Alias. ¿Tú qué estás, tú, 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 ¿dónde está eso? ¿Qué estás diciendo? No, por ahí. Mira, plata, la señora, ¿por qué te voy? Porque aquí la gente, aquí la gente va a pasar remunerando que tú eres la que coge los gaticos. Y mira, díganle a esa gente que no sea mentira. ¡Ay! Los vecinos son las que ponen las quejas que se le han perdido los gaticos y efectivamente eres tú. No, 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 no. Yo no cojo nada. ¿Y por qué los coge? Dime. Ay, si no, no me hagan nada. Está así porque obviamente le mordió un gatico. ¡Ay! Te mordió un gatico. Ya me acabaste de decir, me mordé, porque si le mordí un gatico. Saca esos dientecitos ahí de gato, saca los ojos de gato. Mira, yo te mordo, mira, 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 yo te mordo, mira, mira, mis dientes son de gato. Mis dientes son de gato. Efectivamente sí. Mis dientes son de gato, mis dientes son de gato, mira, 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 no son de gato. Y los ojos, mira cómo los tiene, como una gato. Alias, alias, la gatuela. Me llamo Luciana, perdón. Alias, la gatuela. Para tu información, me llamo Luciana. Bueno, para despedirnos, Luciana, esto es una broma, todo esto es falso. Ya nos vamos a despedir porque hablamos muchas chácharas. Despídete ahí de los silba. Chao, silba, diga. Chao. Chao.